Los reyes magos, con tantos niños y niñas buenas, nos llaman a nosotros y nos dicen Por favor, ¿podéis hacer la iluminación de Navidad para las calles? ¿Para cuando los niños vayan a pasear en las calles en todo el mundo del poquito? ¡Sí! Ahora, vamos a entrar en el Shomuru. ¿Qué es Shomuru? ¿Sabéis inglés? ¡Sí! ¡Sí! ¿Sabéis inglés? ¿Sí? ¿Sabéis inglés? ¡Sí! Estoy creciendo que nosotros ponemos parte de esos motivos que luego agarro aquí con el mundo. ¿Sabéis lo que hay ahora? ¡A buscar un camaleón! ¡A buscar un camaleón! ¡Vamos, vamos! ¡A buscar un camaleón! ¿Sabéis que los camaleones es el campeón de color? ¿Y siquiera los colores de inglés se va cambiando el caballón? ¡Venga, vos! ¡Sí! Los reyes magos nos llaman y nos dicen Oye, tendréis que hacer cosas para la Navidad. Pero además de hacer cosas para la Navidad, hacemos cosas... ¿A vosotros os gustan las ferias? ¡Sí! Tenemos que buscar la cara de una mujer que baila sevillano. Su pelineta, su rosa, sus labios pintados. Así que, ¡vamos! ¡A buscarla! ¡Vamos! ¡Vamos a buscarla! ¡Venga! ¡Chocamos uno con otro! ¡Gracias! 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 ¿Consideras que esto es una F? ¡Gracias! 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 Estos hombres y mujeres que ahora mismo hay algunos aquí o no están fuera instalando, son los que convierten lo que soñamos en realidad ¡Gracias! 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 leo un aplauso para marco sería bueno que si tenéis tantas cosas en casa uno de los juguetes va a ser para la cruz roja y también hacemos oye que hay niños que a lo mejor no tienen tantos juguetes como nosotros pensadlo pensadlo y me decía algo me podéis mandar un mensaje me podéis mandar un e-mail está en el e-mail deberían sacar a uno y